Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Formula 1 2018 haciendo un recorrido por todos los grandes premios de los coches de Formula 1 modernos el último día corrimos con, quiero recordar que fue un Williams, efectivamente fue con Lance Stroll y hoy vamos a correr con el reloj de por ejemplo Carlos Sainz y vamos a ver en qué circuito nos tocaría de acuerdo, el último día corrimos en Spa Francorchón y hoy nos tocaría en Italia, así que vamos directamente a la partida Prepárense para vivir toda la magia del Gran Premio de Italia desde el histórico circuito de Monza Menudo domingo nos espera Con una velocidad punta que ronda los 350 km por hora y una velocidad media por vuelta de unos 250 Monza se ha ganado la reputación de ser uno de los circuitos de Formula 1 más rápidos Tenemos 11 curvas en este circuito de 5 km 790 m con la mejor oportunidad de adelantamiento en la chicane de la curva 1 Una zona de frenado fuerte Mientras los pilotos acaban de prepararse en parrilla les presento a mi acompañante hoy en la cabina de comentarista David Casas que sabe de sobra lo que es la presión antes de una carrera Me alegra mucho tenerte aquí Dime, ¿qué crees que les estará pasando por la cabeza a los pilotos ahora mismo? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida Sebastián Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy Ocupa la pole y Kimi Raikkonen completa la primera fila En el resto de la parrilla vemos Ricciardo, Hamilton, Max Verstappen y Bottas Grosjean, Van Dorn, Ocon y Sergio Pérez Sainz, Alonso, Nico Hülkenberg y Magnussen Stroll, Gasly, Charles Leclerc y Sergei Sirotkin Ericsson y Brendan Harley completa la parrilla Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista Bueno, allá vamos, confío en ti, no me falles Perfecto, pues vamos allá Salimos en la posición número 11 La primera curva es a derechas, así que Me interesaría Vale, Alonso me va a adelantar Y mi propio compañero también me adelanta Y me adelanta todo el mundo, vale, perfecto Y ahora yo se lo devuelvo por aquí Vale, hemos adelantado, creo que son 3, 4 puestos, 3 puestos, vale Una salida complicada Muy bien, vale Tengo que tener cuidado Recordad la última carrera Que no me acuerdo que piloto era Pero no llevaba un coche de Fórmula 1 Sino que llevaba un tanque Porque no había forma de El otro coche iba a entrar en boxes Y yo estaba girando a la izquierda Y fue imposible Por poco me mete en boxes con él Así que hay que tener cuidadito Vale, perfecto Y ahora tenemos que tirar Para que no se nos vayan Los 5 de adelante, ¿de acuerdo? Así que Vamos, tope de flama Y vamos a aprovechar En las apuradas de frenada Y vamos a ver Cómo nos va con el Renault La verdad es que Renault me gustaba mucho más Cuando tenía los colores El color azul Me gustaba mucho más Que cuando cambiaron Al amarillo y negro Pero bueno Este coche Tampoco es feo Muy bien Ya casi Ya casi los tenemos Y hoy Tenemos Bastantes posibilidades Por lo que veo De hacer un pod ¿De acuerdo? Vamos a ver si Nonon la juega Nadie En boxes Y si yo tampoco Meto la pata Eso es Lo más Fundamental A ver Vuelta número 2 De 13 ¿De acuerdo? Circuito de Monza Vale, en velocidad Se nota que tienen ellos Un poquito más que yo Y de lo que estoy viendo Pues es muy probable Que por lo menos A botas Pueda adelantarlo Muy bien Acabas de hacer La vuelta rápida De la carrera En esta apurada De frenada Pero mira cómo se va Efectivamente Vale Vale Y no sé quién es este Creo que es Ricciardo Vale Me asustaría más Si fuera Verstappen Porque siempre Tiene fama De ser un poquito Más Agresivo Bien Perfecto Adelantamiento ¡Fenomenal! Y ahora aquí Los dos Ferraris Muy bien Y ahora vamos a por Rayconen Ya tenemos el RS Activo Mirad el alerón Ahí abierto Y perfecto De aquí Tengo que salir Lo más cerca Posible de él Porque Va mucho mejor El Ferrari Obviamente En recta Chaval Qué adelantamiento Más guapo Claro que ahora Pues muy probablemente Él me lo devuelva La ventaja Respecto a tu compañero De equipo Es 16 Efectivamente Pero yo Se la voy a devolver Aquí Efectivamente Lo llevamos Muy bien Bien Así se hace Qué buen adelantamiento Perfecto Estas son las carreras bonitas Cuando hay adelantamientos Porque cuando te coges Un coche bueno Y vas delante 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 Pues al final Se hace un poco Aburrida La carrera Tanto para mí Como para ti Perfecto Nos estamos alejando Un poquito De Rayconen Lo malo es que Ahora ya no tenemos El RS Bueno Vale Un punto negativo Tendría que tener El Star Primero Pero bueno Tenemos que hacerlo Lo mejor posible Perfecto Muy bien Estás en la primera Estás en la primera posición En cabeza Rayconen está por detrás De ti Al coche de detrás Le sacamos 1,2 segundos Tienen super blandos Recién puestos En tres vueltas Se abre la ventana De parada en boxes Tres vueltas Quedan diez vueltas Para el final Perfecto Nos acercamos A la ventana De parada en boxes Vamos a ponerte Super blandos De acuerdo Aunque Bueno Llegamos ya Cinco vueltas De trece Digo Para que esos Super blandos Me duren Toda la carrera Todo el resto De carrera Estoy tratando De alejarme Lo máximo posible Porque es muy probable Que cuando yo entre a boxes Seguramente Que entraría antes Que ellos Me hagan un undercut Es muy probable Por suerte El alerón No lo tenemos tocado hoy Así que Ese tiempo No lo perdería El minuto de atrás Lo tenemos a 3,4 segundos Muy bien Ese problema No lo tendría De acuerdo Yo creo que Con tres segundos Si que me libro Del undercut Aunque depende mucho También Del tráfico Que tenga En la salida Que tendría Bastante tráfico Vale Te estás sacando Un segundo Por vuelta Al coche De detrás Muy bien Aquí me he pasado Un poquito De frenada Y si nos va a poner Super blandos Yo creo que En esta no Porque Chaval Cuidado con el alerón Delantero Habrá que cambiarnos Y recibe Mucho más daño Vale Justo por ver El número de vuelta Estamos de la vuelta Número 6 Y he perdido La ventaja Que teníamos Pero bueno Creo que Es manejable Vale Lo que quería comentarles Es que no en esta vuelta Que es la vuelta Número 6 Sino que en la 7 Es lo más seguro Que paremos De acuerdo Si nos va a poner Super blandos Sería en la 7 O en la 8 Creo yo Vale Ahora Si creo que Me van a cambiar Vale Vale Pero a mi no me preocupa Hamilton Ahora mismo Sino los dos Ferraris Y eso Lo que estaba comentando Que Ahora si Es probable Que me vayan a cambiar Vale Me dice Reparar Daño Mira, mira, mira Aquí lo tengo No Perfecto Así No me van a cambiar El arrow Considero que No está mal Y No voy a perder Ese tiempo Bueno No sé si lo habéis visto Pero Justo lo He cambiado En el panel A la derecha Hace 5 segundos Que Pone que tienes daños En el arrow Si lo quieres reparar Estaba por defecto En automático Y lo puedes poner En si o en no Yo lo he puesto en no De acuerdo Dejame ver Creo que los Los tipos de neumáticos ¿Vale? El siguiente neumático Oficialmente Es ese Que es de super Blander ¿Vale? Yo sabía Que se podía cargar Que se podía cambiar Alguna carga pasada Lo había comentado Pero no Recordaba Que era aquí ¿De acuerdo? Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Con la parada En boxes Vale Vamos a ver Parece que entra Un Ferrari También detrás Mía O los dos No sé No, los dos No puede ser La primera vuelta Venga Vamos Wow Menuda parada Tronco Muy buena La parada Todo por no cambiar El alerón Si llegamos Si llegamos a cambiar El alerón Nos adelanta El Ferrari Nos adelanta El Ferrari ¿Vale? Estaba viendo En el minimapa Quien venía detrás mía Y me he pasado De frenada Totalmente Vamos Eso Fijaos Que aquí es Un juego Que no es real Que tienes La información Yo creo que Más a la mano Que un piloto De Fórmula 1 ¿No? La verdad que tienen Que controlar Un montón de parámetros Y todo eso Sin salirse De la pista Recuerdo No hemos perdido Ninguna posición Así que Espero no Encontrarme Con muchos Doblados Cuando empiecen A parar El resto De coches Para que Bueno El segundo De Socon Tiene que parar El segundo Real Es Raikkonen Creo Que es Raikkonen El que ha parado Vale Y vamos a ver Como nos va Vuelta Número 9 De 13 Perfecto Otra vez Me vuelvo A pasar De frenada Efectivamente Que Acaba de entrar Evoxys Vale Es Vete El segundo Vale Muy bien Pues ya No puedo Enderezar el coche Vale Vamos a Vamos a Un segundito Efectivamente Vamos a Ay Pero no puedo Vale Ahí Hay una nueva estrategia Disponible En el PNF Vale Vamos a ver Si Espérate Revisa El PNF Para ver Una opción De estrategia Vale Dejamos pasar A ellos Y Tupendo Nos incorporamos Creo Que no quiero Cambiar De acuerdo Y Quedan Tres Cuatro Vueltas Vamos a ver Si no nos afecta Mucho Vale Porque Es imposible Tener el coche Así que No tenemos más remedio Mira que lo sabía De acuerdo Entrar en boxes Vale Pues Detener la carrera Ganada A Fastidiarla Y No tener Ni siquiera Emporio De acuerdo Vamos a ver Después de esto En que posición Salimos Vale Esta me va a quitar Un montón de tiempo Bueno Que no ha sido Tanto Como yo creía Vale Noveno Décimo Acelera Hay que calentar Las ruedas Ya Y Estamos otra vez A la altura De Alonso Alonso Espero Adelantarlo Aquí Bien Un poco Forzado Pero bueno Si adelantamos Si hombre Así que Vamos a ver Si podemos adelantar Al siguiente Ya por lo menos Ahí ya estaríamos En la zona De puntos Que fijaos Que rápido Que se nos ha ido Todo Al garete Que rápido Que se nos ha ido Todo Al garete Buah chaval Sabéis lo que ha pasado Hemos entrado En boxes Y Estaba El tema De reparar El alerón En no Y no me han cambiado Al alerón No me he dado Ni cuenta Así que Hemos entrado Para nada En En boxes De acuerdo Así que Lo voy a poner En automático No entiendo Como Me dice Mi propio equipo De que entre A boxes Para reparar El El alerón Y el juego Debería Automáticamente Quitar esa opción Que yo puse Para una parada O sea No todo el tiempo Eso ahí Ponte Quedan unas 5 vueltas De combustible Creo que es un error Garrafal Me quedan 5 vueltas De combustible Entonces Lo que voy a hacer aquí Es Voy a cambiar la mezcla Y la voy a poner A tope Y mirad Que he entrado Solo Por el alerón Porque se me lleva Un montón En las curvas Y ahora Me voy a tener que comer Todo En las curvas Porque al jueguecito No le ha dado la gana De repararme el alerón Cuando me ha dicho Que entre Para que me reparen El alerón Tal cual Vale Y ahora Bueno Estamos décimos Vamos a ver Si Por lo menos Podemos mantener Esta Posición Que veo complicado Porque Como os digo El coche No me va Nada bien Como podéis ver Voy bastante tiempo Por el campo Voy a quitar un momentito La mezcla Enriquecida Porque no estoy yo seguro Si 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 me da Ahí va Bueno Pues De estar Con la primera posición Ganada A estar luchando Por la décima De acuerdo Ese es Ahora mismo El estado Actual Bien Me he saltado Una curva No puedo tomar Bien las curvas No frena Como yo quiero Que frene Todo Porque El juego No entiende Que si Yo entro Con el alerón Roto Solo A reparar El alerón Cuando el propio juego Me lo ha dicho Tal vez Bueno No se si era un fallo Que a lo mejor no es un fallo Pero es una de las pegas De las pocas pegas Que yo me puedo tener De este juego De lo que llevo jugado Vale Que lo que llevo jugado Ahora mismo Es solamente Los modos Gran Premio Y de los coches modernos Todavía No he jugado A los modos De coches clásicos Si que los he visto Vale Pero no lo he jugado Así como Como esta modalidad De acuerdo Vuelta número 12 De 13 Casi me salgo Vale Última vuelta Chicos Solo nos quedan Unas dos vueltas De combustible Siete Es la parada Más tonta Que creo que he hecho Nunca ¿Sabes? Porque no he servido Para nada De hecho Ponemos y las mamas Creo que son también Superlandas O directamente Solamente Blandas Porque las Las super blandas Creo que son doradas Vale Ahí está Mucho trabajo Mantener el coche En En las curvas De combustible Llegamos de solo A la gana de Raikkonen En el final Vale Y Vamos a llegar Con medio alerón Roto Y el otro medio Medio Roto Muy bien Chicos Pues aquí está La meta Bueno Carrera terminada Cuidado con el monoplaza Adentrar Una gran victoria La de hoy Para el equipo De Maranelo Y dime David ¿Cómo ha logrado Exactamente Alejarse Del grupo Hoy? Creo que la clave Ha sido probablemente La constancia Ha sido rápida Y además Consistente Con la velocidad Si lo consigues Puedes aprovechar Los errores ajenos Evitando cometerlos tú Y esa estrategia Puede llevarte lejos En las tablas Aquí vienen Para subir al podio Allá donde vayamos En todos los rincones Del mundo Las banderas Del caballo rampante Dominan las gradas Y hoy aquí Desde luego Ondean con orgullo Ferrari vuelve a reinar En lo más alto Quería preguntarte David ¿Quién ha sido el piloto Del día en tu opinión? Hay que votar hoy Por Kevin Magnussen Su actuación hoy Ha sido todo un golpe De autoridad Impresionante Con esto termina La carrera de hoy Y David y yo Nos despedimos ya Hasta la próxima cita Perfecto chicos Pues Al final No ha podido ser la victoria Hemos cometido un error Teníamos la primera posición Asegurada Y al final Hemos estado luchando Por la décima posición Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Denle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto